Por los actos de inseguridad, bloqueos e incendios del día martes, el transporte público de Ruta Fija modificó sus horarios, concretamente en su tramo hacia Barlovento y Salamanca-Villa 400, que para llegar allá se debe cruzar el tramo carretero Salamanca-Celaya. Ante la falta de seguridad de la carretera, la línea urbana y suburbana anunció lo siguiente. A todos los usuarios de Ruta 2, se les informa que el servicio será hasta las 6.30 de la tarde de Barlovento a Walmart y del mercado a Barlovento de 7.38 de la tarde el último. Este medio de comunicación acudió a la colonia Barlovento a la base de la línea y se confirmó que el cambio es derivado de los acontecimientos de violencia. La finalidad es cuidar su integridad y la del pasaje. Se mencionó que la dirección de transporte está al tanto de dicho cambio. Se buscó también a la presidenta de colonos de Barlovento para conocer su punto de vista al respecto, aunque prefirió no dar entrevista. Su respuesta fue que se le cuestionara a la ciudadanía, siendo ella la representante de varias familias que se verían afectadas por este cambio derivado de la inseguridad. Los vecinos señalaron que comprenden la problemática, sobre todo cuando se trata de la seguridad personal. Sin embargo, la inseguridad que no se ha podido controlar afecta a los ciudadanos, ahora en su medio de transporte. ¿Qué tanto te afecta el cambio de…? Pues mucho, porque mi esposo trabaja aquí en… bueno, en un taller aquí por El Vivero, pues que pongan unas rondines, porque pues si no hay mucho rondín aquí. Meganoticias. ¡Gracias! 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 Gracias.